Bueno, estamos con Guillermo Moreno, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Principio y Valores. Gracias por venir, Guillermo. No, gracias a ustedes, es muy amable de su parte. Bueno, la plata no alcanza, Guillermo. ¿Qué hacemos con la inflación? Mira, la inflación es la consecuencia del desorden de la economía y que no hay mando. No, porque entonces el problema que tenés es que hoy hay un mercado del sálvese quien puede. Y eso no está bien, eso no es economía. Esto cuando te dicen, no, porque en realidad si cada uno busca su interés, maximizamos el interés de la sociedad, ese es un concepto anglófilo. Y los ingleses en realidad lo exportaron, pero no lo utilizaron para la administración de su economía. El partido laborista inglés, que tuvo mucho que ver con la construcción y mantenimiento del imperio, fin del siglo XIX, XX, sobre todo en el XX, no tiene nada que ver con esas concepciones. El movimiento cooperativo inglés es muy importante. Entonces, también el norteamericano. Fíjate vos que la FED, que vos sabes que es el Banco Central Norteamericano, como es posterior a la construcción de los bancos cooperativos en Estados Unidos. La FED es una institución creada a partir de la crisis del 1930, como es una institución creada posterior de los bancos cooperativos, no tiene influencia en los bancos cooperativos norteamericanos. Y es muy importante la red de bancos cooperativos. Cuando yo cuento estas cosas, se sorprende mi interlocutor como cuando le digo que miren que Braden, ¿viste Braden Perón? Era un cuasi marxista, era el Sanders de aquel momento, el ala liberal de los demócratas. Lo mandaron aquí para convencer al Partido Comunista que tenía que acompañar a la sociedad rural, no al revés. Cuando vos le decís, mire que Braden no era republicano, era un cuasi marxista, los pibes se quedan mirándote. Los ingleses con el liberalismo hicieron lo mismo, una cosa es cómo se administran y otra cosa es lo que inventaron. Cuando te mataban los libros con la mercadería, bajaba la mercadería y bajaba los libros. Bueno, ya Danesmitas, todo bien. Pero después eso se fue agudizando con la Escuela Austríaca de Economía. Y nunca, salvo Mara de Thatcher, nunca tuviste una administración inglesa neoliberal. Salvo con la Thatcher, ahí cuando empieza la globalización. Y fíjate el desorden que se hizo y qué es lo que terminó pasando después de los gobiernos de la Thatcher. Bueno, me dijiste, no hay conducción, pero vos qué harías. Mira, esto es muy sencillo. Primero hay que emprolijar la economía. Volver, lo que hicimos en la década ganada, no es qué haría en términos teóricos, lo que hicimos. Vos tenés que recaudar más de lo que gastás y tenés que venderle al mundo más de lo que compras. Para recaudar más de lo que gastás, tenés que tener superávit fiscal primario, porque los intereses de la deuda, que es donde termina el esquema financiero, vos tenés los gastos corrientes en lo primario y después más los intereses de la deuda te dan lo financiero. Los intereses de la deuda son los intereses de la deuda, están determinados. Por lo tanto, vos tenés que tener un excedente en el primario. O sea, gastos menores que ingresos o ingresos mayores que gastos. Para eso tenés que poner una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ayer la rural se perdió la oportunidad, no invitarme de que le explicara cómo va a ser la ley de arrendamiento. No te quiere mucho ahí. No te creas, hablan conmigo. Todavía no están convencidos la comisión. Pero los ruralistas más lúcidos, los que tienen tierra y son lúcidos, se dan cuenta que no hay otra solución. O vos pensás que puede venir Patricia Burles y decirte alegremente vamos a pagar la deuda con el ahorro de los argentinos y que cuando empiece a usar el ahorro de los argentinos no va a pasar nada. Hay una inconsistencia. ¿Por qué viene la reta y te dice ¿cuáles son las medidas que usted va a tomar la reta? Y te dice, no, depende cómo me dejen el país. ¿Cómo depende? Si ya sabes cómo te van a dejar el país. Si no, no te presentes. Si para vos es un albur cómo te van a dejar el país, mejor no te presentes. Vos ya sabés cómo te van a dejar el país. Para algo decís que sos economista. La economía es predecir lo que va a pasar, no contar la historia. Para eso están los historiadores. Entonces, ¿por qué no te lo cuentan? Porque mienten. Porque mienten descaradamente. ¿Por qué Melconian no debate economía conmigo? Porque miente. Porque tiene verdades inconfesables. ¿Por qué no está el plan económico de Melconian después de un año? Yo te digo, ¿dónde está el plan económico de Melconian? No, no lo vi. En cambio el de Moreno está en internet desde hace un año. Entonces, ¿por qué Melconian no publicó su plan económico? Te muestra la foto de los chicos, porque son verdades inconfesables. Porque lo que ellos van a gobernar con el pueblo pagando la deuda. Y eso hace ingobernable la Argentina. En cambio viene Moreno y te dice, miren muchachos, el único sector que puede hacer un esfuerzo para pagar la deuda son los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Vos me contestás el campo, no, el campo tiene cuatro sectores. Los trabajadores rurales, los contratistas, que son los dueños de esas grandes máquinas que vos ves laborando en el campo, haciendo las labores. Los productores que organizan la producción y el dueño de la tierra. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, el sistema que arbitra las relaciones de producción es el feudalismo. ¿Cómo era el señor feudal? Le daba el ciervo de la gleba a la tierra. ¿Cómo le pagaba el ciervo de la gleba? Con la mitad de la producción. ¿Qué pasa hoy en la Pampa Húmeda? Eso, ¿sabes cuánto se lleva el alquiler de la tierra a la mitad de la producción? Ergo, la comida está cara y no tenés recursos para pagar la deuda. Pongamos la ley de arrendamiento. Bajamos los alquileres a los que tenemos que bajar. Con eso vos podés poner las retenciones donde las tenés que poner sin perjudicar al productor. Y a su vez bajás el precio de la comida. Y a los terratenientes les das un bono que compensa lo que hoy están cobrando de alquiler con lo que van a cobrar. Tienen que hacer un esfuerzo patriótico, pero prefiero que lo hagan ellos y no 11 millones de familias. ¿Sabés cuántas familias son? Menos de mil. Vos no podés pedirle, no podés pedirle a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los comerciantes, al dueño de esta radio, que pague la deuda. No te puedo mirar a los ojos si yo hago política económica diciéndote a vos que vas a pagar la deuda. Ni vos, ni aquel, ni los de acá. En esta radio, mirá que es una radio, son todos profesionales, no están en condiciones de poner 10 dólares por mes para pagar la deuda. Por eso Larreta y Bullrich no te explica quién van a pagar la deuda. El único que explica que le toca a la sociedad rural argentina, a los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no son mil familias, el esfuerzo patriótico, es Moreno. Y mejor que lo entiendan, porque si no va a ser ingobernable el país. Ahora, la clave, vos decís, Guillermo, que es el campo, ¿no? O un sector del campo, ¿no? Concretamente. Claro, ya te acabo de explicar. Ahora, por eso. Ahora, vos escuchás a Larreta Bullrich, a que los nombraste, y te dicen, vamos a quitar las retenciones. Uno te lo dice de manera gradual, otro te lo dice más rápidamente. Vos decís todo lo contrario. Todo lo contrario, porque cuando vos quites las retenciones, vos no vas a poder comprar la docena de faturas. Ahora, hoy todavía vos podés comprar 1.800, 2.000 pesos, una docena de faturas los domingos. Ya no la compran los trabajadores, imagínate que no pueden gastar eso. Cuando te quiten las retenciones a valores de hoy, te vas fácil, fácil a 2.500 pesos. Ya ni vos lo vas a poder comer. Entonces, vos imagínate un trabajador, que el orgullo de él era levantarse a las 8, 8 y pico de la mañana un dominguito. Salía, se traía crónica, clarina, el que fuera, el kilo de pano, 2 kilos, de acuerdo a quién venía a comer, y la docena de faturas para el desayuno. La señora ya se levantaba, calentaba el agua del mate, los pibes se levantaban y comían la docena de faturas. No lo pueden hacer, es un lujo. Eso hoy te sale. Arriba, con diario incluido, 4.000 pesos. ¿De qué están hablando? ¿A dónde me quieren llevar a los trabajadores, hermano? Vos, Guillermo Moreno, ¿cómo ahorras? ¿Yo? Sí. No, bueno, yo tengo un mayoror de ferretería, entonces mantengo el stock. Yo mantengo el stock. No es tu caso, vos no tenés un negocio. Vos no compras dólares, no compras... No, porque a mí me sirve, ¿sabes qué pasa? A mí me sirve, eso es para los economistas de los banqueros. Yo soy de callos en las manos. Vos venís a mi negocio, una vez por año viene... No, pero pará, clase media, mucha clase media, va y trata de comprar dólares para mantener... No, pero yo te estoy diciendo como economista. Dije economista de los banqueros, no la clase media. Economista de los banqueros hacen esto. Yo soy un economista de callos en las manos. Entonces, como soy un economista de callos en las manos, que tiene su mayoría de ferretería, a mí me sirve más comprar mercadería que comprar dólares. A mí. Sí. Yo entiendo lo que le pasa a la clase media. Por eso Kirchner tenía un dicho, el único dicho que tenía en economía. Todos los demás que dicen son pamplinas. No jodan con el dólar en mi gobierno. Bueno, Kicillof fue el primero que jodió con el dólar cuando devaluó en enero del 14. Por eso ahí cambió el modelo. Nosotros teníamos un modelo, los peronistas, de producción y trabajo. Vino Kicillof y empezó este modelo de especulación y renta. Innecesariamente devaluó Kicillof. Después vino para acá y volvió a devaluar. Después vino Guzmán y volvió a devaluar. Bueno, y entonces ahí hiciste pedazos el ingreso de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados. Y por lo tanto hiciste pedazo el mercado interno. ¿Qué haces con el dólar? Que hay varios tipos de dólar. Ahora otro nuevo dólar soja. Hay un solo dólar competitivo. Uno solo. Como tuvimos, bueno, en realidad siempre son dos. Para la economía blanca y la negra. No vamos a venir acá a hacernos los pacatos. El 40% de la economía argentina es negra. Sí. Para que sea el 40% negro es porque YPF vende en negro. Shell y demás. Los grandes venden en negro. Ahora te viene el presidente de YPF y te dice, ¿cómo voy a vender en negro? Y yo le digo, macho, la parafina que llega en el mercado viene en negro. Explícame cómo es. Ah, yo no sé. Dale, no te hagas el vivo. Si todos los clientes lo conocemos. Una vez vino un gran aceitero Mejo Moreno. Lo que pasa es que el aceite se lo están llevando a Uruguay y a Brasil. Estaba barato el aceite en la Argentina, el mezcla. Le digo, che, ¿y quiénes son? ¿Y cómo sé? Y si vos no sabés quién es el que contrabandea tu aceite, ¿para qué tenés un gerente de comercialización? El tipo se me quedó mirando. Yo creo que es difícil que se hable con usted. Y sí. ¿Cómo no vas a saber quiénes son tus clientes? Si el aceite se contrabandea, fíjate la factura, el que te compró más, es el que lo está contrabandeando y dice, no me vengas a hablar a mí. Habla con tu cliente. Está listo, Moreno, haga de cuenta que no vine. Sí, voy a hacer de cuenta que no vine. Un solo dólar o dos. Un día también me dieron Mazalín Particular y demás, las dos tabacaleras. Los dos juntos vinieron. A decirme, Moreno, amontó mucho el contrabando de cigarrillos. No me diga. ¿Y quién es? Y no saben. ¿Por qué no se venden en los kioscos los cigarrillos de contrabando? Sí. Y preguntarle a tu distribuidor. Que es difícil. O vos me decís que va un camión de contrabando a Parque Los Andes, como cuando yo era chico. Viste que en Parque Los Andes, Corriente y Dorrego, se vendían los cigarrillos de contrabando. Pero era un paquetito. ¿Cómo no van a saber el mercado? Yo conozco el mercado de la ferretería como la palma de mi mano. Mazalín Particular conoce el mercado del cigarrillo. Y el aceitero como su palma de su mano. Todo se ordena de arriba para abajo. Guillermo, un solo dólar o dos. Bueno, negro, obviamente. Por eso cuando quieren cerrar las cuevas es un error. Porque las cuevas es la que financian la economía negro. Vos para la economía negro precisás plata negra. Sí. Pesos o dólares. Y eso son las cuevas vinculadas a los bancos. O vos te pensás que las cuevas son independientes de los bancos. No, no. Dale. No, esta es una conversación de verdad. No es una pavada. No, te quería preguntar si habiendo uno o dos dólares, no se produciría una enorme devaluación. Más que la cuenta gota que se está produciendo ahora. No, ¿sabes? El tipo de cambio competitivo significa que vos equilibras la cuenta corriente de la balanza de pago. El único lugar que tenés para equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pago es la balanza comercial. Vos tenés que tener muchas más exportaciones que importaciones. Por lo menos 17.000 millones de dólares de saldo favorable. Este año estamos ahora menos 4,5, 4,300. Vamos a terminar el año muy arriba de eso, que es el problema que tienen con el fondo. El problema es ese tipo de cambio competitivo donde te deja el salario si vos no compensás. Por eso cuando vos tenés las compensaciones correspondientes en términos económicos, que no son subsidios, sino los instrumentos, las retenciones. Eso no tenés problema. Vos podés tener un tipo de cambio competitivo y un alto poder adquisitivo del salario. Y eso es peronismo puro, como hicimos la década ganada. Lo que pasa es que nadie se ocupa mirando la economía desde el trabajo, salvo el peronismo, porque para el peronismo la economía, el centro de la economía es el hombre, es la familia, es la comunidad, no es el capital. Nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo. Pero miramos la economía desde el hombre de trabajo, desde la familia. El capital es necesario desde ya que sí. Por eso en la década ganada vos no te preocupabas por la tasa de interés, ni por el dólar, ni el riesgo país. Vos no te preocupabas de eso. Te preocupabas si no, porque Moreno miente con la inflación. No, ¿por qué? Pero no te preocupabas vos de la tasa de interés. Y el país crecía. Moreno mentía con la inflación, pero todos iban de vacaciones. Moreno mentía con la inflación, pero la economía crecía. Moreno mentía con la inflación, pero vos cada vez te dabas un gusto más. Y cuando Kicillof empieza a devaluar, cada vez te das menos gusto. ¿Sabés por qué? Porque Moreno no mentía con la inflación. Entonces vos todos los años ganabas un pesito más. Y se notaba, porque esa es la economía peronista, ladrillo para ladrillo. La de Mel Coñán es todo chamullo. Y se lo digo en esta radio tan importante. Y lo invito a que venga a debatir. Porque él lo dijo en un programa de televisión. Se hizo el canchero y dijo, bueno, yo debato con los economistas a la década ganada. En el mismo momento saqué un Twitter diciendo, yo te acepto. Y nunca dijo que sí. Así que si vos lo organizás, en este mismo estudio venimos, Mel Coñán de un lado, yo del otro. Vos fijás la regla del juego. Llego y vos me decís, las reglas del juego son estos. Mel Coñán habla cinco minutos y vos uno, listo. No tengo ningún problema. Vos fijás las reglas del juego y no me las contás. Bueno, está convocado formalmente. ¿Sí? ¿Qué hace Moreno con...? Y si no viene Mel Coñán, ¿qué pasa? Si ahora que lo convocaste formalmente lo llamás a Mel Coñán y te dice que no viene, vas a decir... Que no quiso venir. Ni que más. Porque tenés que sacar una conclusión. No es lógico que vos le ofrezca. No, vos creés que yo diga que mienta solo porque no viene o no. No, no, no. Yo digo la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Que uno viene y el otro no. Que te tiene miedo. Y no sé, sacala vos. Yo lo que vos digas para mí está bien. Yo lo que digo, ¿por qué no querrá debatir? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque vos no lo vas a llevar a que él cuente la verdad. Porque no sos economista. Pero yo sí. Y cuando él tiene que contar quién va a pagar la deuda, va a decir vos y tu mamá. Si ya se salió la tened viva. Y yo te voy a decir, no, ni vos ni tu mamá. La sociedad rural le toca. Le toca a las familias de la sociedad rural, que son menos de mil. Y eso es lo que es justo. Porque son los únicos que tienen excedente. ¿Cómo sigue el debate Melconian? Haciendo así con la mano. Haciéndose el canchero. Por eso son verdades inconfesables. Hasta que venga Melconian, contame qué harías vos con el acuerdo con el FMI. Este acuerdo lo dije el día que lo firmó Guzmán. Yo estaba en Mendoza, él lo contó. Estaba de vacaciones, él lo contó. Hice un WhatsApp para los compañeros. Le dije, este es un chamuyo. Está muy mal hecho técnicamente. Muy mal hecho. No problema del fondo, problema de Guzmán. No era un muchacho apto para hacer ese acuerdo. Lo hizo mal. Si el acuerdo lo cumplís, vas a una hiperrecesión. Si el acuerdo no lo cumplís, vas a una hiperinflación o algo en el medio como está pasando ahora. ¿Pero por qué? Porque lo hizo mal. ¿Qué parte hizo mal? No quedó claro quién paga la deuda. Vos lees todo el acuerdo y no sabés quién paga la deuda. ¿Quién pone la plata en el acuerdo que firmó Guzmán? La pone el pueblo. Pero como no lo puede decir, la plata va a salir del pueblo. Entonces, te la tienen que sacar sin que te des cuenta. Como la rana en el agua que la ponen fría y después la empiezan a calentar. Entonces, a vos te van sacando pesitos todos los meses. Llega un momento que te pasa lo que te pasa ahora. Tienes más del 50% de pobre y ustedes, que son trabajadores calificados, les cuesta pagar la cuota del auto. Bueno, esto es un problema porque esta no es la sociedad argentina que nos hicimos. ¿Me mencionaste a Guzmán? Yo entré a Clarín. Pero no me mencionaste a Massa. Yo entré a Clarín. No, no, porque vos me hablaste del acuerdo. Sí. Y ahora vamos a este, si vos crees. Yo pensé que me decías el original. Bien. El otro día entré a Clarín. ¿No? Me costó entrar porque imagínate que llegó Moreno. Che, ¿cómo? Viste en el programa de la nata. Che, Moreno, ¿cómo? No, no puede ser el político. Bueno, al final, dije, mire, díganme si voy a pasar o no porque al final era tema de la seguridad. Se asustaron que llegara Moreno a Clarín. Finalmente entré al programa. ¿Cuál era el problema? Que entres con guantes de Vox. Sí, no, bueno, obviamente que estás ahí. Aparte, si entro con guantes de Vox no hay ningún problema. Te imaginas que con toda la seguridad que tiene, te podés imaginar que eso no hay ningún problema. Pero, no, finalmente el programa fue muy grato, estuvo muy bien. Yo te quería decir otra cosa. Lo vi deteriorado. Eso significa, porque yo tengo muchos años de mercado. Muchos años de mercado. Eso significa que lo miro, miro la infraestructura, miro cómo está y yo ya sé cómo vienen las cuentas. Ya sé, me doy cuenta inmediatamente. Esto lo vas ganando. Por eso, ¿qué decía Milton Friedman? ¿Te acordás de Friedman? Sí. Friedman decía, un buen... ¿Qué es tu referente? En algunos temas, en esta frase, no hay duda. Que es la frase que... Me sorprendés. No, 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 pero sí, vos tenés que rescatar de cada uno. Esto rescato, como el prensa, la economía, no, pero esto que te voy a decir, sí. Por eso te cito Fuentes, porque no voy a citar Fuentes sin citar, no voy a decir una frase sin citar Fuentes. Él dijo, un buen economista, más o menos bueno, no bueno, es 15 años de graduado después de caminar la calle. Cuando vos pones un pibe que no caminó la calle, es muy difícil porque la economía se aprende en la práctica. La universidad te da alguna teoría. Que vos tenés que entender algunas relaciones de causalidad, pero después es la práctica. Yo tengo 40 años de esto. Entonces, cuando entré a Clarín, que entré con un asistente, miraba, y el asistente mío me miraba, y me decía, che, pero qué pasa que está sucio esto, qué pasa que está tirado. Mirá esto, mirá esto que estás viendo acá. Che, esto está descascarado. Y lo caminamos porque primero me llevaron al cuarto y después me bajaron al primero. Y después tuve que salir por algún lugar. Le digo, sí, ¿sabes qué pasa? Le dije, Raúl, que no le da la tasa de acumulación para poner sobre amortizaciones porque cuando el management tiene que poner la plata en amortizaciones, o sea, pintar, arreglar los baños, hacer, y es una plata que se te va en el año. Cuando vos venís muy justito, me dice, claro, cuando me vengo muy justito la de la mía está vacía, lógico. Entonces, te estoy hablando de Clarín, la que aparentemente se la llevan en pala. Claro, vos decís, no, mirá, está difícil, ¿eh? Cuando entré en Lima, te estoy diciendo, debajo de la autopista, entré y grabé el programa de la nata. Y yo te digo, esa parte, ¿no? de la prueba. Y te digo, mirá que está difícil esto, ¿eh? Y por eso los salarios de Clarín no son buenos. Vos, chicho, vienen los pibes, vos le decís, che, ¿cuánto están ganando? Y el pibe te dice, yo no me voy a poder comprar una casa, pero para la mano, loco, que trabajás en Clarín y no me alcanza. Yo recién voy a tener una casa cuando se muera muy viejo. Y tienen 34, 35 años. Eso no pasa nunca. Y entonces, cuando se fue, dije, ¿sabés por qué? Porque soy peronista y vos tenés que ser peronista. No, me dice, para que te puedas comprar una casa. Con mi ley no te vas a comprar nunca una casa. No te la vas a comprar ahora, pero yo te tengo que hacer una política económica para que cuando vos llegas a los 50 tengas tu casa. Y el pibe se me quedó mirando y me dijo, y la verdad que yo, es verdad lo que dice, yo nunca, si no se mueren mis viejos, no voy a tener nunca una casa. Es muy duro que los pibes de 30 años estén pensando que solo van a tener una casa. Es un gran problema. Bueno, pero es de la política económica. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicarle a la rural que les toca a ellos. El esfuerzo patriótico no lo podés hacer vos. Si no lo pueden hacer los periodistas de Clarín ni los trabajadores de Clarín, imagínate el resto. Y estamos hablando de los muchachos, yo ya tengo 68, la que está conmigo es escribana, entran dos sueldos en casa, no es sueldo mío, son horarios, lo que saco en el negocio, pero te podés imaginar, y somos dos veteranos, ¿cuánto bife? Un bife de chorizo lo partimos al medio. Una botella de vino ya me dura cuatro comidas. ¿Por qué no parte el bife de chorizo al medio? No porque no tengo ingreso, porque ya no me da para comerlo a los 68 años, a vos te da todavía, pero entre los dos sumamos más de 100 años. ¿A vos te parece que te vas a comer un bife de 500 gramos cada uno? Gracias que te coma 250, y encima te lo compras, ya lo saben, claro que puedo comer, ¿cómo no me voy a poder comer un pulpo? Pero ¿cuántas comidas comés con un pulpo? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? No te la comés, porque ya no te da. Antes me bajaba un tubo de vino y una de champán, un sábado, a la noche, ya no me da. Es que no me da. Bueno, el sábado tomaba un tubo de vino y un tubo de champán. Pero no tengas duda, vos te pensás que dormías solo, o vos te pensás, y yo pensaba, pero hermano, empezábamos a las 9 de la noche y eran las 10 de la mañana y todavía estábamos, o vos naciste viejo, dejate de bromar. Ahora ya no, bueno, ahora ya no te da. Ahora te tomás un tubo de vino y bueno, porque es la vida. Entonces yo lo que te digo es mi ingreso, mi ingreso me permite hacer lo que quieras en términos normales. Tengo un autito, tengo mi casa. Sos un privilegiado en esta sociedad. Sí, claro, imagínate, porque ya mis hijos volaron, ya tengo nietos, yo no mantengo a nadie. Y mi señora es escribana, no la tengo que mantener. Lo que más gasto es en la política. Y a mí me salen los locales que tengo esta plata y está en mi declaración. Mi quit es personal, yo no tengo sociedades. Empieza con 20, mi quit. Hablando de plata, que hablás de plata, salieron varios informes en las últimas semanas. Tu agrupación, ¿cuánto dinero ha recibido del Estado? Todavía nada. ¿Nada? No, todavía nada, porque es para las boletas. Todavía nada. ¿Y cuánto va a recibir por las boletas? Yo creo que entre provincia y federal, que es donde mi agrupación va a recibir ciento y pico de millones. Calculale ciento cuarenta, ciento cincuenta millones. Millones de pesos para imprimir las boletas. Para imprimir las boletas. Son, imaginate vos, trece millones en la provincia de Buenos Aires, doce, bueno, lo que dé el padrón, y son tres, dos millones y pico en la ciudad de Buenos Aires. ¿La gente utiliza todo el dinero para imprimir las boletas? No hay trampa, ¿no? Y todo eso lo audita la justicia. ¿Cómo sería la trampa? ¿Vos decís que los jueces son tramposos? No, yo lo dije, lo dijo Moreno eso. No, yo no afirmé. Vos afirmaste. No, yo no lo dije. ¿Dónde está? Y si trampa, dijiste. Yo digo si se hace trampa con eso. Y yo te pregunto, vos pensás que los jueces son tramposos, todo eso lo audita la justicia y es a través del Banco Nación. ¿Vos decís que no hay trampa? ¿Cómo sería? Guillermo Moreno, que reconoce que hay economía en negro, que YPF compra en negro o vende en negro, ¿Vos decís que la justicia también es negro? Moreno dice que no hay... ¿Vos decís que la justicia también es negro? ¿La justicia funciona bien? La justicia, a mí me parece que funciona más que es razonable. Yo estoy muy conforme. Sí, sí, no se le puede decir al pueblo que no funciona la justicia. ¿Vos no crees en el lawfare? No, de ninguna manera. No, no, no. ¿No crees en eso que dice Cristina? No, de ninguna manera. Lo dije siempre, pero aparte es un error como habla Cristina. Suponete que yo tengo un cheque rechazado de un ferretero. ¿Cómo lo cobro? ¿Qué voy? Le doy un masazo en la cabeza para que me pague. Tengo que ir a la justicia. Vos tenés problema con tu señora y se quedó con tu chico y no te lo se deja ver. ¿Dónde vas a ir? Entonces cuando vos decís la justicia no funciona es un error garrafal. Alguna justicia puede tener algún inconveniente. Un fuero. No es la justicia. Es un error. Ahora, esto está en manos de la justicia federal y toda la plata va a través del Banco Nación y toda la plata está bancarizada. ¿Me podés explicar cómo sería la trampa? Enseñámela y después te digo si la hacemos o no. Pero primero enseñámosla. Te pregunto. ¿Y por qué? No, pero con todo respeto. Sí. Vos me dijiste la pregunta tuya fue media afirmativa. No. Sí. Si se hace trampa o no con eso. Y no sé cómo sería que se hace trampa. Si te lo vuelvo a decir. Vamos de vuelta. Yo tampoco. No soy candidato. No tengo lista. No recibí plata. Así que no lo sé. Bueno, entonces si no lo sabes ¿por qué deducís que se hace trampa? No, pregunto. ¿No preguntas? ¿Pregunté? Bueno, muy bien. Yo te pregunto. Sí. No sé si alguno hace trampa. Yo lo que te digo es está auditado por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional Electoral. Sí. Y la plata va toda al Banco Nación o si es plata provincial que no va a ser mi caso en el Banco Provincia. Yo voy a tener la plata en el Banco Nación sucursal La Plata y en el Banco Nación sucursal Alcina. ¿Me podés explicar una plata banca? Porque yo te expliqué que las cuevas las cuevas son las que financian entre comillas y cierran el circuito de la economía negra. Y te expliqué que arriba de las cuevas quienes estaban. ¿Te lo expliqué recién? Sí. ¿Quiénes? Los bancos. ¿Viste? Ahora, en esto que vos decís que es trampa, si está la justicia y el Banco Nación, ¿cómo sería la trampa? Yo no lo sé. Porque eso lo audita la justicia y lo audita la Dirección Nacional Electoral. Bien. No, si yo supiera diría Moreno hace trampa pero no lo sé. Simplemente preguntó. No, no, no. Pero yo podría hacer trampa porque todavía no me dieron la plata. Bien. En el caso de Moreno... A futuro, podría. Pero vos podías decir el Partido Justicialista, el PRO, los radicales hicieron trampa. Esper, eso sí, ya lo sabés porque son candidatos y ya ganaron. Esper, por ejemplo, es un tramposo, podrías decir vos. ¿Por ejemplo, por qué? Y porque ya es candidato y si vos decís Moreno podría hacer trampa podés decir Esper. Moreno no porque todavía no fue candidato. Ahora, Esper sí. Esper ya es candidato. Entonces vos tendrías que llamarlo a Esper y preguntarle si hace trampa cuando fue diputado. Y segundo, podrías preguntarle ¿de qué vive? ¿De qué vive Esper? Antes de que fuera diputado. ¿De qué vive? Alquila la tierra. O sea, el tipo tiene su patrimonio, muy importante. Sí. Y en vez de trabajarlo él como hace Moreno con su mayoreo, la van a alquilarlo. O sea, que él considera que hay un tipo que lo va a hacer rendir más que él el campo. Pero viene acá y le enseña economía a los empresarios. ¿Viste qué chantas que son? Son unos chantas. Todos esos muchachos no saben la diferencia entre un remito y una factura. Por eso no se aceptan al debate. ¿Sabe que estábamos en Crónica una vez con Esper? Le digo, vamos a debatir. Esper, no, con vos no debato porque tendrías que estar preso. Le digo, pero vos sos una orteva. Para estar preso es la justicia. No vos. ¿Cómo tendrías que estar preso? ¿Quién sos vos para decir que una persona tiene que estar preso? ¿No hay división de poderes? Bla, bla, bla. Pero no debaten porque no saben. Esos que a vos te dicen que la academia, la técnica, todos chantas. ¿Cómo te sonó Moreno este debate que se armó entre la reta y Patricia Burri sobre la palabra blindaje, ¿no? que dijo Patricia Burri que de alguna manera trajo a la memoria a mucha gente el blindaje de la rueda. Se equivocó mediáticamente, pero entre Patricia y la reta, el economista de ellos, uno es La Pina y el otro es La Kunza y los dos son Melcoñán. Arriba de todo eso, incluso de Massa, que me dijiste antes y nos fuimos por otro lado, porque yo entendí que me preguntabas del acuerdo aquel, no de este acuerdo. Massa también tiene como referencia a Melcoñán. No es que Cristina se encontró con Melcoñán porque no sabía lo que pensaba. Cristina hace 30 años que sabe. Para decirlo despacito, vos decís que el referente económico de Massa es Melcoñán. Sin duda, todos ellos terminan en Melcoñán, Esquiareti también, lamentablemente, porque al terminar con la reta, imagínate que fue ayer un muchacho que es prestigioso en el peronismo, que acaba de ganar, que todos los valoramos decir que va a sacar las retenciones. Todo lo inverso de lo que hay que hacer, vos sacás las retenciones e inmediatamente aumentás la comida, que fue lo que pasó con Macri. O sea, en vez de estar mirando a la familia, están mirando al campo desde los terratenientes, porque vos podrías decir, bueno, les saco el costo del alquiler y entonces yo, los productores, si vos ves ahí un montón de productores, yo estoy de acuerdo con ustedes, los productores, porque pagan alquiler, ¿qué más quieren que pagar mucho menos de alquiler? y si con eso ordenamos la economía, porque vos le vas a hacer pagar todos ellos, ¿por qué terminan en Melconian? Porque le hacen pagar la deuda al pueblo, Massa también, Guzmán también, Larreta también, Patricia Burdi sin duda y Esquiareti también, todos terminan en Melconian, por eso todos fueron a decir que, y todos esos son los que fueron ayer a la rural y se equivocan, porque Melconian es el capitalismo de los banqueros, no es el capitalismo de la producción, Melconian es cabalo, el plan de convertibilidad, vos sabés que no es de cabalo, ¿no? ¿o no sabías? No, para mí es de cabalo. Ah, ¿viste? Porque en realidad el plan de convertibilidad es de un equipo peronista que conducía Curia, ¿te acordás de Eduardo Curia? Yo trabajé en ese equipo, por eso te lo digo de primera mano, él un economista joven, de esa época y de esa edad el que queda trabajando con nosotros es Chaliu, ¿te acordás de Pablo Chaliu? Bueno, él es lo que sería mi ministro de economía, mi referente económico, como lo quieras llamar, él trabajó en ese equipo también, lo podés llamar a Chaliu y te cuenta la verdad, no desde un economista joven, él me lleva 10 años, pone él, 8 años, 9 años, él ya era un economista grande, yo tenía 30 y pico y ya. ¿Pero a dónde llegamos con esto? Llegamos que el plan de convertibilidad salió de las canteras peronistas, cuando lo aplica Cavallo, el plan de convertibilidad solamente te podías quedar dos años, dos años, el equipo peronista dijo la convertibilidad son dos años, Cavallo se quedó 10, hizo un desastre y fundió la industria, por eso, la fundación mediterránea, que básicamente son industriales y de servicios, no son banqueros, pero cuando eligen las referencias económicas, eligieron a Cavallo, que es un economista de los banqueros, por eso fue presidente del Banco Central, y ahora Melcoñán, que trabajó con Cavallo en el Banco Central, se vuelven a equivocar, van a terminar fundidos, porque encima ya no está la globalización, y entonces es necesario volver a solidificar el mercado interno, mira, a Clarín, a Aluart, a Techín, a Seitera General de ESA, y a Arcor, le sirve mucho más un gobierno peronista que uno de Melcoñán, por eso hoy Massa no es el candidato indiscutido, porque si los factores de poder, que son estos que te acabo de decir, el candidato fuera Massa, ya Massa estaría ganando, pero hoy Clarín no le hubiese sacado la tapa que le sacó, ni la Nación, viste la tapa que le sacaron hoy, hoy Massa está muy preocupado, hoy no está acostumbrado a que los medios le digan eso, Massa no está acostumbrado a que la Nación y Clarín le saquen la tapa que le sacaron, él era un pibe que estaba acostumbrado a andar sobre algodones, un pibito que siempre lo tocaban bien, que siempre es esa sonrisita, no tiene ningún golpe Massa. No te gusta nada Massa. No, yo no tengo ningún problema, no puede ser presidente, no está preparado para ser presidente, yo personalmente con él, incluso de intendente, no tengo ningún problema, vamos a decir Massa, ministro del interior, no tengo ningún problema, es un pibe aduado que no puede ser presidente, no está preparado para ser presidente, obviamente que no. ¿Cuándo entendió la economía? Si nunca fue empresario ni dirigente sindical ni estudió economía. Pero es obvio, ¿cómo sabe esa economía vos? O porque fuiste empresario y hace 30, 40 años que manejaste un sector porque fuiste dirigente sindical o socio, entonces conoces tu sector o estudiaste algo de economía y le hiciste caso a Milton Friedman, te pasaste por lo menos 15 años caminando al mercado. Es lo que le pasó a Lustó, ¿qué podía saber Lustó de economía? 37 años, el día que le dije, pibe, pero nunca manejaste una empresa, ¿cómo no? Manejé el brapo, eso no es una empresa, el BAPRO, dejáte la broma. Eso no es, no, el grupo manejó, eso no es una empresa. Andá al mercado, yo te consigo ser gerente de generar una compañía, hacés un entrenamiento, sos alto, rubiecito, José Leste, vas a ser ministro de economía y muy bueno cuando tengas 50 años, no ahora que tenés 36. Bueno. ¿Vos le harías de nuevo este gesto que le hiciste? Bueno, si vuelve a hacer lo mismo, sí, pero tiene que volver a hacer lo mismo. Yo le traje la raya y entonces él me preguntó de qué lado de la raya y de este, si pasas la raya es desabastecerme al pueblo. Si me maltratan al pueblo, y él había abierto las exportaciones de carne cuando era plena 125, que él había hecho. Él mintió en la mesa presidencial. O sea, el peronismo tuvo que sacar las papas del fuego de un radical, porque es radical, que mintió en la mesa presidencial. ¿Vos sabés que mintió? Porque yo conté la anécdota un montón de veces. Si querés la cuento de vuelta, pero para ahorrarte tiempo. A ver, cortito. Bueno, por eso, si querés no la cuento. Sí, cortito. Bueno, éramos cinco en la mesa presidencial, encabezada por la presidenta. A la izquierda de la presidenta, Alberto Fernández. A la derecha de la presidenta, Urquía, el secretario de Agricultura de Arquilla. Urquiza, perdón, no Urquía, Urquía de la Aceitera General. Urquiza, Patagónico. A la izquierda de Alberto Fernández, su pollo, José Alustó. Y en frente de Alustó, Moreno. Los cinco en la mesa presidencial, en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Empieza la reunión de Cristina, diciendo, ministro, lo señala Alustó, me han dicho que usted consensuó su propuesta con el sector privado. Y él explica que lo consensuó. Sí, señora presidenta, la tengo consensuada con esto, esto, esto y esto. Muy bien. Moreno, su propuesta está consensuada. No, señora presidenta, no es mi rol. Yo la presenté porque creo que la del ministro está mal. Pero si él la consensuó, entonces le pregunta Cristina al jefe de gabinete, que es Alberto Fernández, y le dice, señor jefe de gabinete, el ministro dice que consensuó la propuesta. ¿Usted da fe? ¿Usted da fe? Y el jefe de gabinete, actual presidente, dice, si el ministro lo dice con este gesto y se tiró para atrás. Si el ministro lo dice, bueno, entonces hacemos, hágase cargo, entonces me mira a mí y me dice, Moreno, la decisión está tomada, va la propuesta del ministro. ¿Cómo no, señora presidenta, la reunión está terminada? Mintió. En la mesa presidencial no tiene catadura moral ese muchacho. Ese muchacho no tiene catadura moral porque una cosa es mentirle a alguien, qué sé yo. que también está mal. Mentir en la mesa presidencial no tiene catadura moral porque eso llevó a un conflicto que todavía estamos dando vuelta. Bien. Un radical lo hizo ex profeso en un gobierno exitoso peronista. Esa es la verdad de Lustó. Vamos al peronómetro. ¿Sabías eso o no sabías? Sí, lo habías contado. Yo lo sabía personalmente mucha gente que está escuchando. Ese hombre puede ser candidato, alguien que miente en la mesa presidencial. ¿Puede ser candidato a algo? Bueno, candidato es. Hay que ver si lo votan. La pregunta es ¿podría ser si moralmente no está apto? ¿Cómo resolvemos a alguien que mienta? Porque la justicia no puede. Ahora, en esta conversación... Guillermo, no sería, si es verdad lo que decís, el primer candidato para no pongas... El primer candidato que miente. Pero vos no tenés que poner en duda lo que digo. Lo que tenés que hacer, no ponerlo en duda. Tenés a Cristina para llamar, Alberto Fernández para llamar, Urquiza para llamar y Lustó para llamar. Porque todos están vivos. Tomo como cierto lo que dijiste. No hay duda. No vengo acá mentir. No sería la primera persona que miente. En la mesa presidencial no se puede mentir. Vos imaginate, un comandante en jefe que tiene que tomar las decisiones y dice, muchachos, tienen los tanques llenos de los tanques, vamos para allá que son 200 kilómetros. Todos le dicen que sí y los tanques están vacíos. No se puede mentir en la mesa presidencial. Bueno, vamos al peronómetro de Moreno, cortito en lo posible. ¿De qué peronómetro? ¿Qué sería? Porque vos estás diciendo quién es peronista y quién no. No, no, yo no dije eso. En esta conversación... No, en esta conversación no. Ah, bueno, no. Pero hemos charlado en varias oportunidades. Bueno, pero hay cosas que charlamos y querés que las cuente y hay cosas que charlamos. Vos no sé por qué decía el peronómetro. El peronómetro es la doctrina. Entonces lo vamos a hacer entre los dos. Bueno, no lo vas a hacer vos. Alberto Fernández es peronista o no? Pero, ¿quién me dijiste? Alberto Fernández. Muy bien. No, pues no sabía si me habías dicho Aníbal. Alberto Fernández. Él no hizo una entrevista con Fontevecchia y Fontevecchia le preguntó si era socialdemócrata y él que contestó. Sí, que sí. Y entonces, porque me preguntan si él ya confesó que es socialdemócrata. Bien. ¿Por qué la ponen en la... Si él confesó, por eso lo vamos a hacer entre los dos, esta la respuesta. Si él confesó que es socialdemócrata, postmoderno, no puede ser peronista que somos clásicos. Los peronistas somos unos clásicos con principios y valores. Y los postmodernos son socialdemócratas, son neoliberales y no tienen principios porque no creen en la verdad absoluta. Ellos piensan que no hay pasado ni futuro, por eso no planifican. Es presidente del PJ, Alberto, ¿o no? Puede ser, pero el partido justicialista dejó de ser la herramienta electoral del movimiento peronista porque está presidida por un socialdemócrata, precisamente. Por eso tuve que hacer principios y valores. ¿Randasso? Randasso es un muchacho que yo lo incorporo, maneja bastante algunos criterios de la doctrina. Hay un problema ahora con Schiaretti cuando se quieren juntar con la Reta. Si se junta con la Reta no puede ser, porque la Reta es mecoñá. Pero bueno, dejame que Randasso por ahí no está muy al tanto de esto. Randasso dijo el otro día acá que este es el peor gobierno de la democracia. No hay duda. Sí, totalmente. Lo dije, incluso con todo respeto a Randasso, creo que lo dije antes yo que él, pero estoy de acuerdo con él si él lo dijo antes que yo. O sea, este es peor que el gobierno de Macri, que había sido el peor. Pero no hay duda. Esta crisis es muchísimo peor que el 2001 y que el 89 cuando llegue al final. Estas son las dos al mismo tiempo. 89 y 2001 al final, obviamente, al mismo tiempo en el mismo lugar. No, esto es muchísimo peor que el 2001, pero cuando llegues al final. ¿No hay una red de contención que antes no había? No, no. La red de contención tiene que estar en la mercadería. Por eso los economistas que piensan en la plata no se dan cuenta que la plata es para comprar mercadería. Si no están los insumos, si no está el packaging de los fideos, ¿qué le vas a dar los fideos en la mano a la gente? Por eso tienen un lío en la cabeza. La economía no es la plata, son los bienes y servicios. ¿Vos te aseguro que están los bienes y servicios? Ah, ¿viste? Por eso te digo que es peor. Grabois. Grabois es un chico en formación, tenés que dar el respeto y tener la consideración de un chico en formación. Una vez lo escuché decir que es marxista, de izquierda, de cualquier cosa. Lo dice para... Está casado, todo lo demás, pero queda divertido en un sábado a la noche decir que sos marxista. ¿Es a todo o nada como es el spot de Bullrich? Eso era una canción que yo pensaba que era de los quilapayuni y me equivoqué. Era de César Isera y Armando Tejada Gómez, ambos militantes del Partido Comunista de los 70. Creo que Patricia se equivocó, ¿viste? Que dice, cambiamos... Hay que dar vuelta el tiempo como la ataba. Si no cambiamos todo, no cambiamos nada. Si buscas la canción de Armando Tejada Gómez, la vas a escuchar, cantada por César Isera. Eran dos militantes haciendo las cosas para no ganar. Patricia, eligió un perdedor de vice, hace esas declaraciones. Yo creo que no quiere ganar la elección, que se está preparando y espero que no tenga una estrategia muy pecaminosa porque, bueno, vamos a tener problemas. Si ella quiere agudizar la violencia, por eso habla de todo y de sacar a la gente a la calle. Hasta ahora, los únicos que decían esto se gana en la calle son los muchachos del Partido Obrero, ¿te acordás de eso? Ahora lo dice Patricia Bullrich también. ¿Qué quiere decir con la gente en la calle? ¿Qué quiere decir la gente armada o desarmada? Porque si es desarmada una columna de trabajadores contra una columna de clase media, olvídate. Ahora, si vienen armados en pareja, ¿qué quiere decir Patricia Bullrich con la gente en la calle armada o desarmada? Porque los del peo ya los conocés, van con antorchas, con gomera, ¿viste? Vos los has visto. Ahora, Patricia Bullrich cuando dice la gente en la calle, ¿es armada o desarmada? ¿Con palos y armas de fuego o sin palo de armas de fuego? Lo tiene que explicar porque yo no veo a la clase media que ella pueda movilizar contra una columna del Partido Obrero porque por la esquina de mi casa pasan siempre los del Partido Obrero con las antorchas prendidas y le dije muchacho apaguen esas antorchas y se lo dije públicamente porque meten miedo en el barrio y no fueron más con las antorchas prendidas. Patricia Bullrich quiere la gente armada o desarmada ¿a dónde quiere llegar Patricia Bullrich cuando dice todo o nada con la gente en la calle? Preguntárselo cuando venga porque ella se disfraza de gendarme y dice que toma decisiones. Es raro lo de Patricia Bullrich ¿será que no quiere ganar? Ojo con eso. Me mencionaste a Tejada Gómez y a César Isela ¿qué música escuchás? No, en los domingos se escucha clásica y después folclore pero en general a la mañana cuando nos levantamos música clásica. No, rock and roll. Rock escucho, rock nacional. Sí, se escucha algo por ahí mientras estamos leyendo de fondo ¿viste? Se lee cómo es el circuito a la mañana lavar los platos de la cena anterior que siempre es una buena cena ya te levanto un poquito más tarde un desayuno a veces no se almuerza porque hace un desayuno fuerte si no se almuerza 20 minutos de siesta y después te lees los diarios todo el tiempo hasta ir a misa a las misas a las 6. Te dejo para el final una pregunta que no te dice ¿fuiste ministro de Cristina? ¿Fuiste funcionario de Cristina? Secretario de Comercio ¿por qué no estás con Cristina? No, porque el problema es que la devaluación de Kicillof rompió la lógica peronista se tiró contra los trabajadores ¿Vos decís que Kicillof te separó de Cristina? No, no dije eso ella autorizó la devaluación de Kicillof no dije eso yo digo lo que dije cuando ella autoriza la devaluación Kicillof no va a hacer una devaluación sin autorización de la presidenta cuando la presidenta autoriza la devaluación sabe que va a lastimar a los trabajadores bueno, ahí cambió el modelo ella no lo tenía consciente pero después siguió A ver, ahora lo quiero decir bien Cristina lastimó a los trabajadores No hay duda cuando devaluó sin compensaciones la devaluación de Kicillof lo primero que hizo fue deteriorar el ingreso de los trabajadores sin duda sin duda es un error garrafal esa era la discusión que teníamos igual yo me iba del gobierno yo me iba en el 11 Cristina me pidió dos años más me fui en el 13 pero no tengas duda que si vos devaluás y no compensás las retenciones y otras políticas compensatorias para los ingresos populares hiciste pedazo el salario empezaste con eso Pralga hizo lo mismo y encima sacó las retenciones después Alberto hizo lo mismo muy bien tiene que venir un gobierno peronista para que vos cambies el auto bien no nos peleamos bastante esta vez sé que te peleaste con unos colegas hace poco no ellos se pelearon conmigo porque el primero que es bien vos fíjate que me preguntaste me preguntaste del pasado pero las propuestas también no me pelé porque nunca me peleo sentado vos te peleaste alguna vez sentado bien no bien y vos me viste sentado o parado no se estaba sentado y entonces por qué decís que me pelé si vos fíjate vos cómo razonaste vamos a tu te peleaste sentado yo te digo modelo el psicólogo no psicólogo fáctico me estás analizando no fáctico no fáctico no te estoy analizando te pregunté alguna vez te peleaste sentado me dijiste no yo no bien y vos pensás que Moreno se pelea sentado no lo sé ¿te viste alguna vez peleando sentado? no no te veo bueno muy bien entonces sentado tampoco te vi con un arma y todo el mundo dice que tenías un arma todo el mundo no Verbisky dice que tenías un arma no digas todo el mundo porque eso es una mentira no era así no estás mintiendo cuando decís todo el mundo tu señora te dijo que me vio a mí con un arma arriba de la mesa bueno Verbisky ¿era así o no? no si vos sabés que no Verbisky miente si vos sabés que es un gran mentiroso Verbisky no yo no lo sé ¿vos le crees a Verbisky? no lo sé ¿le crees a Verbisky? vos me dijiste si sé que es un mentiroso yo no sé que es un mentiroso ahora cambio la pregunta ¿le crees a Verbisky? algunas cosas creo que sí algunas las otras miente estamos de acuerdo entonces si yo estaba sentado y nunca me viste parado ¿por qué decir que me peleé? viste que vamos al fondo de la cuestión discutí ¿querés que te cambie la palabra? discutiste muy bien ¿por qué? no fuerte no tampoco fuerte le dije miró mi subgesto despectivo un chico que no llega a 30 años eso ya es una falta de respeto y cuando el periodista dice mira que él es como mi hermano si te metes con él te metes conmigo y entonces lo desafía a los dos bien y ahí sí si se paraba me paraba pero yo no arranqué parándome me quedé sentado y ahí dijimos bueno no me peleé ¿por qué podría terminar las piñas? es una discusión ¿por qué las piñas va a terminar? acabas de decir eso no si él se paraba pero él no se paró él me dijo si te metes con él ¿vos escuchaste la cosa o no la escuchaste? sí claro escuchaste lo que dije si te metes con él te metes conmigo dijo eso Facundo Pastor muy bien le digo entonces vamos contra los dos pero me quedé sentado no me paré y ninguno se paró por lo tanto no hubo pelea pero no fue una digamos una afirmación de Facundo para ir a las piñas sino para defender la argumentación ¿y qué argumentación si no había ninguna de ese chico? si ese chico quería hablar del pasado y no del futuro y era una reunión con un candidato a presidente entonces ¿por qué? primero no hubo pelea ni ahí ni allá por lo tanto no tenés que decir mentiras no es pelea porque como vos no te peleas sentado Moreno tampoco somos no digo que la misma generación pero parecía ahora le digo muchacho vamos a hablar del futuro no que a mí me interesa tu pasado pero me invitaste como candidato a presidente que para el pasado para el futuro y entonces ¿te molestó que te preguntaran del pasado y no del futuro? no me molestó me molestó que me preguntaras del pasado no pero me preguntaste del futuro pero ¿qué me molestó? cuando me diga haga un streaming y ese chico se equivocó grave porque si yo empiezo a hacer streaming y cada candidato lo hace esto no sirve más y todos ustedes quedan desocupados y vos perdés el trabajo él no defendió tu trabajo tu trabajo es contar lo que pasa no que vos operes para alguien que te paga y haga las preguntas como si fueras un periodista quiosquero vos no lo sos ¿estás operando? te hacían una pregunta que no te gustó no ninguna pregunta que no me haya gustado si contesté todo no me hicieron preguntas sobre el futuro vos si me preguntaste como paró la inflación y no nos metimos como terminamos con el Paco pero no importa se terminó el tiempo pero me lo hubieses preguntado te pareció más importante eso no lo hicieron todo fue pase y se dijo muchacho terminó la hora vino el gerente de la radio hizo muchacho ya está no hablamos nada del futuro y entonces el periodista dijo pero es que nos interesa tu pasado pero es que no me invitaste como pasado me invitaste como candidato a presidente y hago un streaming el programa este es nuestro y le digo pero no es tuyo es mío que también soy el invitado pero a su vez si hago un streaming vos te quedás sin trabajo si las redes reemplazan a los medios ¿qué pasa con vos? te quedás sin trabajo todos estos muchachos se quedan sin trabajo ¿cuál es la obligación de un peronista? defender el trabajo incluso de los que pueden opinar distinto y deben opinar distinto pero preservando el trabajo las redes también dan trabajo el streaming es trabajo no si yo lo hago y no puedo venir a los medios para hablar de mi programa futuro y solo lo hago de un streaming si solo haces streaming es otra cosa es lo que me dijo haga un streaming bien si florecen los streaming y todo el mundo escucha streaming esto se funde porque para qué querés publicidad electoral vos sabés la plata que se lleva a esta radio por los medios porque vos hablaste de las boletas vos sabés la plata que se lleva a esta radio por la publicidad la cantidad que se lleva a esta radio yo te digo que el ingreso más importante de esta radio en la campaña pasa a ser los minutos que le vende al Estado ahora si la plata va para boletas y la plata de la publicidad no se la lleva a esta radio te molestó que te haya preguntado no me molestó en absoluto no vuelvo para esclarecer porque esta plata los medios reciben pauta oficial y pauta privada por supuesto y si no estuviera la pauta oficial sobreviven los medios o le pasa a lo de Clarín que se va deteriorando la mayoría de los medios seguramente no sobrevivir muy bien y no habría un montón de desocupación muy bien entonces si a Clarín no estoy en contra no pero si es la misma plata de las elecciones es la misma trampa que se puede hacer es esto que te haya dicho la posibilidad de que se robe plata pero bueno te vuelvo a decir no me molestó bien no me molestó porque la plata va para que vos cobres el sueldo cuando esta radio cobra la pauta que le da al Estado te paga vos ahora no alcanza más esta radio está mejor administrada que Clarín porque acá veo la estructura bien está todo limpio está bien está perfecto bien en cambio entré a Clarín y no pasó eso y te lo conté antes o sea que los que dicen que se la llevan todas no se la están llevando todas porque todo eso Clarín lo hizo en la década ganada ahí sí que ganaba plata por eso te dije que los factores de poder no están con masa ahora antes vos lo que tenemos que ordenar en esta situación no pongas que me molesta a mí porque entonces el psicólogo ahora sos vos yo no estoy molesto viste como se escupe para arriba tan fácil escupe para arriba por eso no estoy molesto bien estamos aclarando ok va mucha más plata sí de pauta sí de pauta para los medios que de las boletas para los gráficos no es una competencia no es una competencia no hay trampa en las gráficas ok listo porque sabes que si no Radio Mitre y esta radio también podría ser trampa todos podrían hacer trampa solo pregunté si podrían hacer rubro salvo que la plata sea bancarizada porque yo te lo expliqué y no lo querés escuchar la plata negra va por las cuevas sí salvo que vos me digas que Continental trabaja con una cueva y yo no creo soy un empleado eso te lo preguntaste al dueño de Continental no pero es que vos preguntaste si hacen trampa sí y entonces el problema sería bueno pero vos sos cabeza de una lista no pero y si es más fácil pero es lo mismo pero si es más fácil preguntarle al dueño de Continental que lo ve todos los días sí pero bueno bueno en tu caso es más fácil preguntarte a vos que sos el candidato a presidente del espacio pero todavía no recibí la plata te dije bueno por eso pero me contestaste sí pero también está saliendo mi publicidad en la radio bien y sin embargo ahí quién la paga esa publicidad que sale en la radio Continental de Moreno y qué me querés decir con eso pero quién la paga si yo no me dieron plata a mí quién la paga el Estado muy bien y no pasa por Moreno no y ahí no hay trampa no muy bien entonces por qué abría las boletas no sé pregunté no preguntaste pregunté porque te dije como sospechoso retrocede la cinta dije salieron muchos artículos informes en televisión respecto al dinero que recibían muchas agrupaciones para financiar la impresión de boletas y hay agrupaciones que ya recibieron por ejemplo Esper no sería lógico que se lo pregunte a ese Esper que ya fue candidato y entró muy bien y a Patricia está Moreno enfrente y a Patricia cuando esté Patricia se lo va a preguntar y a la Reta la Reta cuando viaja en el avión ¿de dónde saca la plata? ¿de dónde saca? no lo sé ¿vos lo sabés? y tiene que ser del presupuesto esporteño no del partido sino del presupuesto y no hay duda porque el partido no lo maneja él el de Capital perdón el Nacional y el de Capital no puede tener un ingreso para financiarle un avión es raro eso viaja a corriente de corriente a San Luis en avión pero resulta que la trampa se hace con las boletas ¿y por qué no sacan un informe sobre el avión? te molesto te molesto pero fue una pregunta pero no está bien que digas te molesto afirmando porque yo ya te dije que no me molesto ¿por qué seguís diciendo me molesto? porque volvés sobre el tema ¿y qué problema que sos psicólogo? algo pasó ¿y que sos psicólogo también? un poco sí no el que estuvo casado con una psicóloga soy yo 22 años soy más que vos vos tu esposa es psicóloga hijo de psicólogo ahí nos podemos dar la mano bien sos hijo de psicólogo de psicóloga muy bien entonces si sos hijo yo fui marido 22 años ¿vos cuánto viviste con tus viejos? 15 años 20 años o sea que te llevo dos sí pero si fuiste por osmosis te entra ahora ninguno de los dos podemos analizar al otro entonces no me molesté ni me molestó pero no afirmes y te vuelvo a decir lo vi muy deteriorado a Clarín señal y esto es a favor de ellos que no se la están llevando en pala todo lo que están diciendo que se la llevan en pala están equivocados y hay otro problema más ¿quién es el socio de Mañeto? ¿quién es? David Martínez ¿estamos de acuerdo? mexicano eso también es BlackRock es BlackRock bien o sea que David Martínez tiene fondos ilimitados para pedir y Mañeto no se le van a quedar con la empresa porque cuando vos endeudas la empresa y después la capitalizas cambia la composición accionaria el problema ¿sabes qué es? que Mañeto tiene un socio hoy que se le puede quedar con la compañía y como pasó alguna vez en el 2002 con Dualde nosotros tenemos que cuidar hasta el límite las empresas argentinas de comunicación hasta el límite porque no hay ningún país en el mundo que regale sus empresas de comunicación como lo hace la Argentina ¿viste por qué las peleas tienen un momento y otro momento no? ¿cómo voy a estar enojado con un empleado como vos dijiste que sos si ya no estoy enojado con los patrones? bien gracias por este tiempo